... Seguimos de la Sala Mayo, estamos en la previa de la Fiesta del Mate. En realidad la Fiesta del Mate está empezando. Un lugar precioso, está muy bien ambientada la Sala Mayo. A nuestras espaldas está el río. Y la gente que pasa, que va, este espacio se llama Mateando. Y vamos encontrando gente del ámbito de la cultura, de la política, de la producción. Y nos encontramos con Gustavo Zavallo. Diputado Provincial por Paraná Campaña. ¿Cómo estás, Gustavo? Un gusto. Julio, muchas gracias. Un gusto y un saludo, lógicamente, a vos, al equipo de producción, como así también a todos los televidentes. Bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Estás disfrutando? ¿Estás acompañado de la gestión, la vicegobernadora? ¿Te vimos por acá? La verdad que es un acontecimiento muy especial y me parece que marca una fuerte pertenencia de los entrerrianos la celebración de lo que significa la Fiesta Nacional del Mate. Como actividad previa se ha dado este encuentro, que fundamentalmente me parece que revaloriza lo que simboliza el mate, esto de caminar, de encontrarnos, de charlar. En esta sala, que también la describías muy bien, es muy linda. Y se lo hace de esta manera. La vicegobernadora ha venido a recorrer, a ver los stands, a entablar por ahí contacto con vecinas, con vecinos, de una manera muy cálida y desde el llano, y que para mí es un gusto acompañarla. Vuelvo a insistir y también vuelvo a invitar a todos. Se va a vivir un acontecimiento muy importante en cuanto a espectáculos, pero en esto también es muy bueno revalorizar lo que significa el mate en sí para los entrerrianos, provincia de la que somos uno de los mayores consumidores de yerba a nivel nacional. Y que bueno, vuelvo a decirlo, me parece que refleja además una cuestión de lo que significa también el entrerriano, que es un ser desde el llano, que busca compartir, que hace amistad permanente, que busca también entablar conversación. Y bueno, el mate siempre es un instrumento para promover esos encuentros. Hemos tenido, han pasado mucho por aquí, algunos hablando de, qué sé yo, había una sommelier, que creo que te la encontraste, André Aventurini, también hablando del sabor del mate, de los distintos tipos de yerba, de la historia del mate. Bueno, esta fiesta ha seguido enriqueciendo, Gustavo, entiendo, año tras año. Es un gusto escucharla, Andrea, lo rescato, y lógicamente también felicito a todos los expositores. Es una fiesta que lógicamente me parece que marca también a lo que significa una ciudad capital como lo es Paraná en el contexto o en el concierto nacional. Y creo que también aprovechar las cámaras y la llegada que ustedes tienen es invitar al público a que vivan un fin de semana que va a ser seguramente muy lindo, con espectáculos de alto nivel artístico, cultural y musical. Y lógicamente acompañado por todo este contexto que también nos hace sentir tan cómodo y tan bien. ¿El gobierno de la provincia acompaña este tipo de eventos, Gustavo? Constantemente. Todas las fiestas populares de la provincia, que por ahí la organizan municipios, comunas, juntas de gobierno, que en otros casos la organizan clubes, la verdad que tienen un acompañamiento permanente del Estado provincial. ¿Esto le genera ingresos genuinos a la provincia, Gustavo? Sin lugar a dudas que además de que uno lo ha vivido, como vos bien sabés, Julio, yo soy de Viale, Viale tiene una marca muy fuerte en cuanto a fiestas populares, en una ya consolidada, como es la Fiesta Nacional del Asado con Cuero, y en otra más incipiente, como es la Fiesta con Sabor a Pollo, que la organizan las dos instituciones, una cada una de nuestro pueblo, pero que generan realmente que, por ejemplo, la Fiesta Nacional del Asado con Cuero en ese fin de semana tiene visitas de 15.000, 20.000 habitantes. Casi como el número de habitantes que tiene Viale. Como en un pueblo que tiene justamente esa cantidad de habitantes. Así que también genera un círculo muy virtuoso en cuanto a movimiento comercial, en cuanto a movimiento de gente, a estaciones de servicio que venden, a hotelería, a gastronomía, la verdad, que es muy bueno y es válido que el gobierno provincial acompañe cada una de esta iniciativa y me siento orgulloso que así sea. ¿Vas a venir alguna de estas noches, Gustavo? Sí, mañana quedé con Andrea a su exposición como sommelier a venir a escucharla. Me interesa mucho, Julio, soy alguien que el mate en mi vida no puede faltar porque yo lo decía, yo me levanto temprano, pero si a las 10 de la mañana no he tomado un mate, ya siento un dolor de cabeza que no puedo estar. El mate es central en nuestro andar, sobre todo a la mañana. Y no sé, algunos también tomamos a la tarde, ¿no? Yo tomo mañana y tarde. Todo el tiempo. Mañana y tarde. Y obviamente en la ruta es el compañero cuando hacemos ruta, es una permanente compañía. Pero la verdad que es muy bueno esto de que las identidades nuestras se pongan en valor. Me parece que marca también un aspecto cultural muy importante. Y a la vez que siempre debemos ir por más. Yo lo decía por ahí que uno encuentra limitaciones que ya me parece que estos tiempos no se las puede permitir. Las escuelas, las rondas de mates, me parece que se tienen que promover, que se tienen que autorizar. Esas son cuestiones... Ah, de lo que hablamos hace un rato, sí, tomar mate en las escuelas. Exactamente. Y en Entre Ríos, salvo que estés en una escuela técnica, estés en una hora de taller, donde sea imprudente tomar mate, porque puede por ser un accidente. Es ese el control. Pero después lo otro, y lo digo también en ámbito... No sé qué pasará en Viale, si en las escuelas se permitirá tomar mate. Y hasta voy a los ámbitos institucionales. ¿Por qué solamente en la banca de un legislador tiene que haber un café o un pecho? Claro. Es como muy porteño el café. Exactamente. 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 ¿Usted en su ámbito qué? ¿Le sirve en un café? Un café o un té, felizmente. Y alguno no se lleva a la banca el té o el mate. Sí, sí, sí. Bueno, aquí lo vimos a Juancho, que es compañero Juancho Bus, que es permanente. Y el mate es un encuentro alrededor del mismo, así que es una charla. La verdad que son cuestiones que me parece que nosotros siempre las destacamos, de las que nos debemos sentir sumamente orgullosos, que las exponemos sin ningún tipo de vergüenza, y que lógicamente no es que confrontamos, pero sí que a otras culturas o a otras identidades, como la que puede tener un porteño, como la que puede tener un sureño, nosotros desde nuestro litoral y desde nuestra Mesopotamia y desde nuestra provincia de Entre Ríos, obviamente que nos sentimos orgullosos del mate. Sí, se ha ido instalando muy fuertemente la fiesta del mate como una fiesta identitaria de esta costa, digamos, de la costa del Paraná, básicamente, ¿no? Exactamente. Pero, Julio, agrego algo más. Tenemos muy reciente lo que significó para nosotros la participación de la selección argentina en el campeonato mundial y nada más ni nada menos que obteniéndolo. Qué lindo para mí era ver cuando llegan los Juegos, o cuando bajan del colectivo los jugadores al estadio con el equipo de mate. Que una figura como Messi esté acompañado por un mate. La verdad que... No se nos ocurrió traer ninguno de la selección, ¿no? Exactamente. Que hubiera estado bueno, ¿no? Pero estaría muy bueno. Sí, sí, sí. Pero yo creo que además de lo que significa la infusión en sí, es una manera de decir, acá hay un buen clima, acá hay armonía, acá hay amistad, acá hay charla, acá hay encuentro. Y que me parece que las sociedades se tienen que construir de esa manera. No desde el individualismo, desde la mirada personal. Me parece que es mucho cuando nosotros, en la diversidad que de por sí existe, encontramos puntos en común. Y lógicamente que hay lugares y ámbitos como una escuela, un club, que son lugares donde cae todo. Donde vienen las distintas clases sociales, los distintos credos. El mate se vio frenado un poco en tiempos de pandemia, ¿no? Exactamente. Pero bueno, ahora retomamos nuestro hábito. Sí, sí, sí. Gustavo, bueno, no hablamos mucho de política, pero hablamos de mate, de costumbres, de hábitos. ¿Qué es? Sostener esto desde la política es importante. Por supuesto, ¿no? Reafirmarlo, sostenerlo, apoyarlo. Yo lo decía recién que esta gestión, bueno, lo resaltaba en un aspecto como el cultural, el turístico y el de las fiestas populares, pero hay un gobierno que tiene en Entre Ríos y marca una enorme presencia en lo que significa reivindicar el rol del Estado. Yo creo que, y por eso me parece que también tiene una alta valoración de la ciudadanía en el sentido de que sin estridencia, sin dejar de reconocer que hay situaciones todavía difíciles, que hay muchas demandas y cosas pendientes por hacer, porque siempre el horizonte es algo que nos va llevando hacia adelante. Yo quería preguntarte, ¿por qué Bordet sigue estando tan alto después de ocho años en la consideración de la gente? Porque se dedica a ser, porque hay gestión, porque es muy fácil criticar desde sentado en mi casa, en una computadora y escribiendo desde el frente. Habla poco, Bordet. Habla poco, pero hace mucho. La verdad que hay que encargarse de las cosas. Yo puedo garantizar que a sus funcionarios, a sus legisladores, a los intendentes, independientemente del signo partidario que representen. ¿Vos decís que los atiende a todos? Atiende a todos. Y las demandas son escuchadas y fundamentalmente no es solamente son escuchadas. Pero no puede ser reelecto, Gustavo. Bueno, no puede ser reelecto, pero es un actor principal en el ordenamiento que tendrá seguramente la propuesta del Frente Creer, que fuimos en el 2019 en esta provincia de Entre Ríos. Y a la vez él, con esa buena imagen, con su conocimiento de la provincia, con su experiencia, va a tener la generosidad de decir, bueno, acá hay un activo importante en el peronismo de distintos actores para lo que viene, para dar una continuidad y, lógicamente, también tratar de promover un mejoramiento, porque eso marca la generosidad. ¿Los entrerrianos crees que están pidiendo una continuidad? Yo no tengo dudas. No tengo dudas de que va a haber un estilo marcado que no se quiere perder. Acá hoy la provincia tiene un ordenamiento, fundamentalmente, de sus cuentas públicas muy importante. No hay ningún empleado público. ¿El 40% otorgado a los docentes tiene que ver con este ordenamiento? Pero a la vez del 40%, es decir, nadie está pendiente de si vamos a tener cronograma de pago o no. No, claro. Se sabe que del 1 al 5, del 1 al 7, se está cobrando. Hay obras públicas distribuidas en toda la provincia de Entre Ríos, en materia sanitaria, en materia educativa, en materia de infraestructura vial. Se está trabajando muchísimo en eso. Me parece que, lógicamente, y en lo que vuelvo más a lo político, se acerca un proceso electoral que, lógicamente, nos va a tener trabajando, en el que hay un activo muy importante también dentro del peronismo. Aquí nos acompaña la vicegobernadora de la provincia, que ha sido y es una leal ladera y compañera de esta gestión. Y que, fundamentalmente, también ha sido el vehículo y la polea de transmisión de muchas de las problemáticas para transmitírsela al gobernador y que encontremos soluciones. Hay también intendentes valiosísimos, el caso del intendente de Paraná, intendente de otros lugares de la provincia, donde tienen una experiencia de gestión muy importante. Bueno, nosotros ahora tenemos que encontrar un armado que contenga todo ese valor que tiene el justicialismo. En el sustrato del peronismo y del justicialismo, estos temas ya se están hablando, ¿no? Ya se están hablando. Se están discutiendo de manera... Todos somos conscientes, Julio, que acá no podemos ir a un salto al vacío. A alguien que venga a probar cómo es gobernar una provincia de Entre Ríos, desde la lejanía, desde el desconocimiento. Me parece que acá, y sin negar que nos quedan cosas pendientes, que hay muchas cosas por corregir, pero acá hay un equipo. Acá hay un equipo que está dispuesto a trabajar con compromiso, con lo que se necesita y que, fundamentalmente, tiene conocimientos para, fundamentalmente, encarar el proceso que viene. Bueno, eso es lo que vamos a ir. Me parece que lo vamos a hacer, no de una manera traumática. Eso te iba a decir, esto no va a ser traumático. El peronismo en Entre Ríos lo va a resolver con madurez. Hay muchísima madurez. Con las características y la impronta que le fue dando Bordeta a este proceso. Exactamente, exactamente. Sin mayores sobresaltos. Sin mayores sobresaltos, donde todos ven que, desde los matices que siempre tiene un movimiento tan grande como es el justicialismo, pero todos tienen posibilidad de participación, de expresión, que me parece que es la manera de encontrar los puntos en comune y, fundamentalmente, porque hay una lectura de la realidad, donde la gente no admite que nosotros nos estemos peleando por cosas que son de nosotros. Bueno, en Entre Ríos eso no se está dando. Exactamente. Y ese es el enorme valor y esa es la continuidad que nosotros debemos seguir garantizándole a entrerrianas y entrerrianos. Bueno, Tavi, muchísimas gracias por prestarte a hablar de... Sin red, un poco de política, de la fiesta del mate. Sin pautar demasiado lo que vamos a conversar. Pero, como siempre, me parece que esas son las entrevistas más lindas. Así que el agradecido soy yo. Y, bueno, acá está concechando mucho elogio por la camisa, ¿eh? Bueno, es que, Tavi, la fiesta del mate. Me llamó nuestro productor Pérez, Elvio Pérez, ¿lo conocés? De algún lado lo tengo. Elvio Pérez me dijo, galera, venite, vamos a trabajar en la fiesta del mate. Para la ocasión. Para la ocasión. Y yo tengo ahí una colección de camisas de distintos colores. Y, bueno, entonces me la puse. Espectacular. Gracias, Tavi. Muchas gracias. Bueno, estamos cerrando Panorama Litoral para Remanzo TV y la cadena entrerriana, la asociación entrerriana de televisión. Desde la previa de la fiesta del mate. Gracias por todo. Han sido muy generosos. Como todos los sábados, estaremos en todos los canales de cable de la provincia de Entre Ríos. Entre las 11 y las 13. Gracias a todos. Gracias a la producción. A todos los que han participado. Y a todos nuestros auspiciantes también, Che. Porque de eso también vivimos. Gracias. Hasta el sábado. Gracias.